Escúchenme una cosa, voy a tener mi cuarto hijo. ¡Ey! ¡Ay, bruja! Está sola embarazada. ¡Vamos! ¡Qué linda noticia! La cara de la Tauro que me venía diciendo. Cuidate en esta pandemia, le dije, porque vos sos muy fértil. ¿Cuándo te enteraste? Me enteré hace un tiempo ya. Ya está de tres meses. ¡Ay, no lo he visto! ¡Ah, pero está bien! No hay que decirlo antes. No lo he visto antes, no digo, a las tres meses. Me decía Sole. ¿Abril? No, mayo más o menos. Sí, puede ser un junio, ¿eh? ¡Funio! ¡Funio, junio! Y bueno, pleno momento de que está muy ahí. ¡Fin de mayo, junio! ¡Esta mierda! ¡Qué fertilizó! Es una gran noticia para cerrar el año. Este año difícil. Sí, sí, sí. Sí, voy a ser papá de nuevo. ¡Qué bien! Voy a ser papá de nuevo. La verdad que sos un patriota, ¿eh? ¿Eh? Un patriota. Sí, un patriota, claro. Es que le dijeron que poble la Patagonia. Sí, la Tauro me decía, en esto, hace un mes, dos meses, me decía. ¿Soy bruja? Sí, me decía la Tauro. ¿Y vos ya sabías qué iba a ser? Sí, yo ya sabía. Me hacía el bolo. Por razón me miraste raro. No, bueno, tío. Es frío. Habría dicho, está estaveada. Sí, yo ya sabía, porque la Tauro me mira y me dice, vos estás embarazado. Y yo la me dice el bolo. Pero sabés cómo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta, Marcela? Pero Marcela, ¿cómo te das cuenta? Dios mío. Sí, sí, sí. ¿Pero qué tiene? Un evateste interno. Tiene un evateste interno. Sí, es la señora evateste. De nombre Marcela, segundo nombre Eva. Sí. De apellido T. Marcela Test. ¿Cuándo sale el Marcela Test al mercado? Te digo. Muy pronto, muy pronto. Lo estamos sacando ahora. Lo están sacando el Marcela Test. Bueno. Cuéntate, mira y se te salga. ¡Aplausos! ¡Aplausos!